En una copla morena, hecha de brisa, de brisa y de sol, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Adiós, mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegría y graciosa, una rosa de abril. Ay, 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 voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. Cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Que lejos te estás quedando, España de mi carenza, a Dios le pido adorando, que pronto te vuelva a ver. Como una rosa entendía, perfuma mi corazón. Adiós, mi España querida, pa' ti canto mi canción. Y al darte mi despedida, diez besos, diez oración. Mi España, tierra querida, pa' ti pa' siempre. Te digo adiós. 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 ¡Gracias!